Arranca el segundo tiempo, Radio Exitosa 54 en Ciudad del Perú, quede en la narración Peter Arevalo. Muchas gracias Gonzalo, gracias compañeros. El arranque de los segundos 45 minutos en el Estadio Nacional. Atacará el elenco peruano, el equipo que dirige Cerco Mercarián de Sula Norte. Hará la inversa, el elenco ecuatoriano, el equipo que dirige Reinaldo Rueda. Se viene el elenco peruano por intermedio de Claudio Pizarro, debajo de la tribuna de Oriente. Juega corto para Jefferson Farfán, tiró el servicio largo para que se venga Pablo Guerrero. Aparece Frickson Heraso para echar la pelota fuera de la cancha, se queda costado para el elenco peruano. Lo que le falta a Ecuador para ser un gran equipo, Peter, es jerarquía y defensa o no. No, le falta generar fútbol. Generar también. Sí, claro. O sea, este Ecuador con un aguinada que más nos pinta la cara. Salió a reclamar Pablo Bengochea al cuarto asistente por la falta. Todo le da para ellos, para nosotras ninguna le dice. Pero existió la falta, Oscar, ¿no? Correcto. Fue de rechazo y clara. Retamoso la falta sobre el Chucho Benítez, cuidado. ¿Para un zurdo o para un derecho? Le va a pegar un derecho. Yo creo que va a llovía, que zurdo, ¿ah? Es una posición casi frontal, ¿ah? Tiro libre para el elenco ecuatoriano. Puso cinco hombres en barrera. Cuidado que viene el disparo, la pelota viene arriba. Le pegó un guagua a la pelota, impacta en la barrera. Tiro de esquina para el elenco ecuatoriano. Malvinas Plaza, compra tu local. Volvió el crédito directo, califica solo con tu DNI. Tiro libre para Perú. Los dos tienen ganas, ¿ah? 21 metros. La pelota es para Farfán, ¿ah? Frente a la pelota, Jefferson Farfán. Cinco hombres ecuatorianos. Hay tres peruanos que se metieron en la barrera. Retamoso, Pizarro, Ramírez. Le va a pegar Farfán sin ninguna duda. Le cantó el segundo a Perú. Le va a pegar Jefferson Farfán. La verdad es que la vi adentro, ¿ah? Porque le pegó perfecto Farfán. Por encima de la barrera, el arquero miraba. Y se fue afuera. Perdió la pelota, Jefferson Montero recupera. Juan Manuel Vargas juega con la figura de la cancha. Por lo menos en los primeros 45 minutos. Edwin Retamoso. Este habilitó a Jefferson Farfán que se acerca a la área ecuatoriana por oriente. La pelota por la derecha para Pablo Guerrero. Aquí está Pablo ante la marca de Ayobí. Mete otro enganche. No se lo come, lo espera, lo mira fijamente. Walter Ayobí. Aquí viene el servicio para Claudio. ¡El ojo! ¡Fapán! ¡No, no, 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 no. ¡Andale, mamita! Levantó el banderín el árbitro del sector oriente. Sí. Estaba en posición adelantada Jefferson Farfán. Sí. Y se ahoga el grito de todos, Gonzalo. Y todos nos miran como diciendo, ¿fue o no fue posición adelantada? Y me parece que sí hay. Sí hay posición adelantada. La posición adelantada es de Vargas finalmente. ¿Participó en la jugada o no? Sí, la posición adelantada es de Vargas. ¿Hay posición adelantada? De Vargas. Guerrero solo contra el mundo. Ante la marca de Guagua le pasó el oco. Ya te pasó el oco, Paolo. Le va a pegar Paolo. ¡Ay, ay, ay! Le pegó de derecha con un fierro. Se estira Domínguez. Tiro de esquina para el elenco peruano. Apareció Paolo Guerrero aguantando la jugada. Le pasaba por la izquierda de Yotun. Pero tiró la diagonal. Le pegó de derecha. Y casi llega el segundo de Perú. Tiro de esquina a los ingenieros. Corporación Educativa a los ingenieros. Ramírez. Aquí va a picar Paolo Guerrero. Se aguanta un poco el ataque. A tocar, a tocar. A tenerla, a tenerla. Corto. La tiene Claudio. Juega hacia atrás con Raúl Fernández. Ya Perú tiene muy pocos atacantes. Hay que tocarla, Silvio. Hay que tenerla. Llegamos a los 30. Llegamos a los 30 minutos. Lobatón. Lobatón. A la cancha. No llama nadie todavía. Caicedo, pero está... Cuidado, Caicedo. No pasó el peligro. Cuidado, Montero. Se viene Montero. Se le pate. 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 La Silvio. Minuto 32. La tuvo cerca Ecuador. Se ha salvado Perú. Primero Caicedo. Y luego Peter. Montero. Montero. Se inventó una jugada. Felipe Caicedo. Ampuero. Atada hace trabajo diferenciado. Otra vez se viene el elenco ecuatoriano. La tiene el Chucho Benítez. En el fondo aparece Rodríguez. Jugó con Pizarro. Pizarro para Guerrero. Aquí se viene Guerrero. Sigue Guerrero ante la marca del bombón. Segundo Castillo. Aguantó bien la pelota. Guerrero. No puede, Guerrero. Jugó con Claudio Pizarro, pero llega bien a la marca Luis Antonio Valencia. Saca de costado para el elenco peruano. Tiro libre a favor del elenco peruano. María Silvio. Para Antonio Valencia. Oscar, confirme. Así es. Trajeta María para el jugador del Manchester United. Antonio Valencia. Mientras ya se pone la indumentaria. Luis Advíncula. Silvio, ¿cuántos minutos van? Ya tenemos 36. Otra por elevación. Para que se la pelee el Chucho Zambrano. No va a parar el Chucho. La tiene el Chucho Benítez en el área. Y el Chucho Benítez en el mano. A mano con Zambrano. La tiene el Chucho. Tiene que apoyarse hacia atrás. Venga, altera a llovía. Aquí está el zurdo, el 10. Juega con el Chucho. El taconazo para llovía. En el área viene el servicio. Ok. Se viene Marlon de Jesús, el número 23. Me parece que el que se va a ir es Novoa. Y se viene Perú por intermedio. De Ramírez picó mucho. Y se viene Ecuador por intermedio. El Chucho lo golpea. Lo prepotea. Carlos Zambrano. Aquí está Benítez. Walter Ayobi. La pelota para Jefferson Montero lo dejaba. Una chiquita. Retamosa Walter Ayobi. Ya Perú no mete jugadores en terreno ecuatoriano. Muy perdido, Ampuero. A aguantar el 1 a 0. A sufrirlo, Silvio. Sí, Ampuero no lo veo bien. La pelota de Valencia ante la marca de Ampuero. Juega con Felipe Caicedo. Otra vez para Valencia. Valencia para Ibarra. Ibarra para Valencia. Salud el tic-tac para el elenco ecuatoriano. Mano a mano Ibarra con Rodríguez. Aquí viene el servicio. Cuidado que aparece solo. Reclama pena la gente ecuatoriana. Jefferson Montero en servicio para Benítez. El cabezazo. Ay, Dios mío. Le cabeceó al cuerpo Benítez a Fernández que se encontró la pelota, Gonzalo. Se salvó Perú y creo que hoy día la suerte está de nuestro lado, ¿ah? Porque cabeceó al medio, Gonzalo. Y ahí estuvo Raúl Fernández. Hoy ganamos, Silvio. Sí, Benítez le cabeceó al medio. En una de las pocas insinuaciones peruanas al campo que otoriano en este segundo tiempo. Jefferson Farfán se para la gente porque sale poco. Pizarro sabe que queda poco. Y está ganando Perú y Jefferson Farfán para Claudio. Pizarro, la bajó Pizarro. ¡Es el gol de Pizarro! ¡Le pegó Pizarro! ¡No pasó el peligro ahora sí! Las pelotas cruzó todo al área. Saque de costado para el renco peruano. Adelante. Dígame el tiempo que se servió. La tuvo Pizarro, pero no tenía mucho ángulo, Peter. Lateral para Perú. ¡Claro! 42 minutos. 42 minutos. La gente sabe que queda poco. ¡Retamoso ya el segundo, Retamoso! La ibas a coronar, papá. Se viene el elenco ecuatoriano por intermedio de Caicedo ante la marca de Retamoso. Puso la pelota al fondo para Marlon de Jesús. Perdió la pelota Perú. Y se viene Caicedo por izquierda, por el centro de Jesús, por derecha y barra. Cuidado con Caicedo. Aquí se viene el monstruo. Sigue Caicedo. Pasa de uno, Caicedo. Lo esperó, lo midió, se la quitó. Con el apoyo de todos, Edwin Retamoso, león de la cancha. Saque de costado para el elenco ecuatoriano. La tiene ahora Jorge Guagua. Aquí está Guagua. Juega para Novoa. Bien parado en el fondo Alberto Rodríguez. Para tenerla Perú. Ampero y se viene Yotung. La tiene Yotung. Sigue Yotung ante la marca de Marlon de Jesús. Saque de costado para el elenco ecuatoriano. Hasta los 48. Se viene Marlon de Jesús. Hay falta. Tiro libre en salida a favor del elenco. Peruano. Le queda poco. Al partido está ganando Perú. Está ganando Perú. Y tenemos que levantarlos para aventar. Escuchemos el grito de la gente. Tenemos que jugar el partido desde la tribuna. Vamos. Aquí recupera el elenco ecuatoriano. Novoa para lanzar. Buscando la espalda de León Zambrano. Inteligente Zambrano para jugar con golpes de cabeza para Raúl Fernández. Va a salir Raúl. Tiempo cumplido. Dos minutos con treinta. Le quedan al partido. Dos minutos con treinta de reposición. El despeje del dos ecuatoriano. Jorge Guagua. Por arriba gana el bombón. Segundo Castillo. Ampuero entró para perderla. A todas. Vamos. Carajo. Ampuero. No ha entrado bien Peter Ampuero. Lo veo muy nervioso. No sé cuál es la posición. Metido hacia el medio. Ataque Ecuador. Aquí se viene el elenco ecuatoriano. El despeje con golpe de cabeza. Se avisa con futuro. Y bueno Herrera. Apareció Retamoso para corregir. El servicio largo. Lo buscan a Claudio Pizarro. Solo contra el mundo. Va a ganar Novoa con golpe de cabeza ante la presencia de Pablo Guerrero. Ya jugó Luis Antonio Valencia. Se anticipa Yosimar Yotun. Y se viene Valencia con lo último que le queda. Valencia. Apareció por fin. Una buena. Álvaro Ampuero para despejar la pelota fuera de la cancha. Peter. Saque de costado para el torneo. Y se viene Ramos, ¿no? Así es. El número 15. Cristian Ramos. Y se va. Como nunca. Como él esperaba. Ovacionado por todo el estadio. Claudio Pizarro. El autor del gol. Un cambio. Para que el estadio lo aplauda. Y le muestre su cariño. Se retira del terreno de juego el capitán. El goleador de la noche. Claudio Pizarro. Es increíble, ¿no? Yo no sé por qué no salió Guerrero. Yo creo que Guerrero puede más que el técnico, ¿ah? Se viene Cristian Ramos. Vamos, vamos, carajo. Le dijo Claudio Pizarro. ¿Cuánto falta? Queda un minuto exactamente. Intenta el eléctrico. El despeje de Ampuero al centro. Lo ganó segundo Castillo. Intenta Caicedo. Despeja Rodríguez. Regaló la pelota para que la tenga Jefferson Montero. Se viene Ecuador. Aparece Alvíncola. Para correr. Guerrero Rodríguez. La víncola. Van a parecer Aso. Quito la pelota. Y se viene Jefferson Montero. Treinta y cinco segundos. Le quedan al partido. Vamos, Perú. La tiene Montero. Perdió la pelota Montero. El despeje ahora. Veinticinco segundos. Ahora le quedan al partido. Lo está ganando Perú. Y seguimos peleando. Y seguimos con vida. La pelota la tiene Valencia. La pelota la tiene Valencia. Va a lanzar Valencia. Ganamos, 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 ganamos. Final, 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 final. Final del parr... Tudio en el Estadio Nacional. Ganamos otro clásico. Ganamos otro clásico. Lo habíamos hecho con Chile. Ahora contra Ecuador. Dos clásicos que nos dan vida. Dos clásicos que nos dicen que seguimos peleando. De estas eliminatorias, Silvio. Sí, Peter. Creo que es una alegría que hemos roto hace más de 37 años. Que no le podíamos ganar a esta selección ecuatoriana. Y hoy se nos da. Las estadísticas, reitero, no dan. No se juegan. Y cada partido se juega una historia diferente. Ahora rompimos esa estadística hoy. Ha ganado Perú 1 a 0. Y como bien decía Gonzalo, ¿no? Con estos huevos que hay que poner. Hay que a veces sufrir mucho. Ecuador nos metió mucho en el segundo tiempo. Pero así a veces se juega en la eliminatoria sufriendo. Ganamos 1 a 0, Peter. Sí, con muy poco en el segundo tiempo. Defendiendo, generando muy poco en el arco contrario. Terminamos sufriendo. Terminamos sufriendo, como bien nos dice Ramón. Con los huevos de corbata aquí. Pero al final lo que cuenta, Silvio, son los números. Al final lo que cuesta es el triunfo. Perú ha concedido 3 puntos en una fecha que no nos fue del todo favorable. Porque estos 3 puntos hubiesen sido de mayor importancia si hoy se daba. De que China perdía en Paraguay, por ejemplo. Si hoy se daba que Venezuela perdía en la paz. Si hoy se daba que Colombia, por ejemplo, no empacaba en Argentina. Pero los resultados que se han dado en esta fecha, Silvio, nos hacen ver que todo sigue igual, ¿no? A ver, la tabla primera Argentina, 25. Segundo Ecuador. Se ha quedado con 20, Ecuador. Colombia ha hecho 20. 18 ha hecho Chile. Claro. 16, Venezuela. Y nosotros estamos ahí. Con 14. Uruguay se quedó en 13. Uruguay se quedó en 13. 10 Bolivia. 8 Paraguay. A 2 puntos repechaje. Bueno, hoy día sumaron todos los que están en la pelea, ¿no? Sí. Pero bueno. Hacer clave ese partido contra Colombia también. Igual teníamos que ganar. Vamos vivos a Colombia. Vamos vivos a Barranquilla.